Música A pesar de que estoy lejos te recordaré A pesar de que estoy lejos te estoy recordando Región de caras alegres donde yo escuché Esos sones tan sabrosos que vivo cantando Y al recordar te deseo vivir cantando Un paseo y al recordar te deseo Vivir cantando un paseo y en tu recuerdo perenne Vivir cantando un merengue Y en tu recuerdo perenne Vivir cantando un merengue Oye Armando Benavides Y en los bajos de Miguel López Cada vez que te recuerdo quisiera partir Y volver a palantear entre acordeón y nota Entre muchas madrugadas volver a sentir Ese mismo sentimiento de vida remota Y al recordar te deseo vivir cantando Vivir cantando un paseo y en tu recuerdo perenne Vivir cantando un merengue Y en tu recuerdo perenne Vivir cantando un merengue ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.